Saludos a compadre con las cámaras, compadre Edgar en el audio Aquí estamos en su grupo Nueva Ruta, una rolita llevada por nombre del Sammy Saludos compadre Samuel, y eso ocurrió más o menos así Con un cigarrito en la mano me pongo a reflexionar Yo siempre he sido diferente, diferente a los demás Soy de los que a la baraja les ha gustado apostar Soy amante de los caballos y de un buen tiempo pasar, de un buen gallito atizar En Tacana, Chicago, Dallas, donde no a gustaba andar A mi lado mi compa Oscar siempre nos ven disfrutar De los flaceres de la vida con plebitas y demás En las carreras de caballos con Panchito y con Yonan Nunca nos hace falta nada, pues sabemos lejos que Harry también es cebrosa Pues siempre lo que hemos querido, lo hemos podido lograr Siempre me gusta andar tranquilo, pero también sé a qué orar Si se trata de algún problema nunca me lo he hecho pa' atrás Con una plebe por un lado siempre alegre me verán Y también nomás pa' que sepan que yo soy de Culiacán, también enfrento me verán En mi trocona del año, bien flacoso he de andar Ese año del 2009 nunca lo voy a olvidar Perdió a mi carnal, el Roberto del cielo me ha de cuidar Tomáselos en la ventana de mi troca traigo atrás Acompañado de plebitas en los antros me verán cuando yo me quiero enfiestar Que me toquen música en vivo y bucanitas pa' pistear Que me toquen música en vivo y bucanitas pa' pistear Que me toquen música en vivo y bucanitas pa' pistear